Ella quiere perrito pa' la pared, pa' la pared, mami. Así la con el moe, ella quiere party, pa'n, guila, pa'n tiquitarte. Mami, soy tu diablo, tu nene, malo, te espupo y el pelo, te jalo. Paso viendo las redes y subo un palo, pa' ver si responde, te llamo y no dice, Mami, soy tu diablo, tu nene, malo, te espupo y el pelo, te jalo. Paso viendo las redes y subo un palo, pa' ver si responde, te llamo y no dice, Halo, from New York, ey. Vale, muévete, que tiene el culo como una Rain Robert. Te regalo un perfume Versace que yo me robé. Entro al party, no hay nadie que se retober. Te meto el chino tuerto que por un solo ojo ven. Blaquita, ma y mamacita, le das en dos cortes, baila solita. Bueno, hay tía que ya la combi repita y le dice que no es todo el que la invita a culiar. Pero a mí me dice que sí pa' tomar. Quiere whisky o un martinista, una amiga pa' tú, no es que tú eres pa' mí. Es aquí la que no hable que ahora porque yo no le di. Má, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga. Yo a mí soy tu diablo, tu nene malo, te escupo y el pelo te jalo. Paso viendo a las redes, subo un palo. Pa' ver si me responde, te llamo y no dice, Halo, tu diablo. Tu nene malo, te escupo y el pelo te jalo. Paso viendo a las redes, mami, yo subo a un palo. Pa' ver si me responde, te llamo y no dice, Halo. Estamos from New York, Nike, Dior. Arriba la PM, la cintura, la Claw. Acá estamos todos, ven el laptop, como dos sports. Y nos vamos a 200 con elita, New York. Todos los dólares tirando en el putero. La gata bailando, rozándome la 4-0 de enero. Como Pantera, una chaquetita de cuero. Salgo pa' la calle y en el pozo que hago el paine de la 5-0. Después del party, mami, suéltate. En la muñeca, un feeling padre. Nos vamos a 200 en el out-deadre. Y en la correa, tengo la Claw 23. Mami, yo sé que tú querés. Yo abajo y tú arriba. Tú y yo con tu amiga. Con New York, hey. Mami, soy tu diablo. Tu nene malo. Te escupo y el pelo, te jalo. Paso viendo a las redes y subo un palo. Pa' ver si responde, te llamo y no dice, Halo. Tu diablo. Tu nene malo. Te escupo y el pelo, te jalo. Paso viendo a las redes, mami, yo subo a un palo. Pa' ver si me responde, te llamo y no dice, Halo. El nico. El que se meta los carros a palo. Pero mamá, mientras él tú sinalo. En su casa fiesta pa' aquí a los yaquimítalo. Descupo la cara, la cara, la mecha, la mecha, la mecha. Me hago con la buen que tamina. Mientras con él la tira, vos siendo palo. Convíte a Meladico, me perrea. Se empujó y dejó a ese honorrea. Salte pa' la calle con la combinueva. Te puse en cuatro en pelota otra vez, bailando como una millota en la pared. Como le gusta a mi bebé. Lo que yo gaste con el booty baby era mi cuarenta. Que soy maliante, eso se comenta. Hay fiesta pa' aquí y la casa se revienta. Mami, soy tu diablo. Tu nene malo. Te escupo y el pelo te jalo. Fiesta pa' aquí con todas esas perras. Juntes de villera, ya en donde no hay calo. Mami, soy tu diablo. Tu nene malo. Te escupo y el pelo te jalo. Paso viento en la red y subo un palo. Pa' ver si responde que llamo y no dice jalo. Brrr. From New York, ey, ey. Tú nene chiqui. Pa' la baby, pa' la calle. Nico Oji. Yoji Kui pa' fumar. Ja. Haciendo dinero con el dóner. Brrr. From New York, ey, ey. Ja. Chao. 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 Chao.